A ver, ecuación con x en el denominador, chan chan, emoción, intriga, dolor de barriga. Ahora, lo primero que tengo que hacer es el mínimo común múltiplo de los denominadores, que ya hicimos ayer, fracciones algebraicas y sabemos que es x más 1 por x menos 1. Así que, yo lo escribo igual. Y si aquí le meto x más 1 en el denominador, también se lo meto en el numerador. Y aquí lo meto en el denominador, lo meto en el numerador. Entonces, una vez que los tres términos tienen el mismo denominador, se puede simplificar. Me quedaría x por x más 1 igual a 9 por x menos 1 menos 6. x por x, x cuadrado, más x por 1, x igual a 9x menos 9 menos 6. Lo paso todo al primer miembro porque es de segundo grado. Y me queda x cuadrado, menos 8x más 15 igual a 0. Y de aquí, x igual a menos b, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c, partido 2 por a. Y de aquí, queda raíz de 64 más 60, partido 2. Desgraciadamente, no me ha salido una cosa bonita del toro. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué? Porque x cuadrado menos 1 es x más 1 por x menos 1. Solo tendrías que factorizar para ver cuál es el mínimo común múltiplo de x menos 1, x más 1 y x más 1 por x menos 1. Comunes y no comunes al menor exponente. Digo, al mayor exponente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!